¡Venga, Laika! Laika, ahí va Venga, búscalo ahí Búscalo, venga Venga, búscalo, Laika Vamos, venga Laika, Laika, venga Que te tira una piedra para algo Venga Vamos Venga, búscalo Vamos, venga Muy bien, ven, tráelo Ven, tráelo Muy bien Suéltalo, suéltalo, suéltalo Muy bien Muy bien Toma Primer pajarito de la mañana Venga, venga Venga, venga por él Vamos, venga Vamos, venga Vamos, Laika, venga Búscalo Venga 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 Ahí va Muy bien Tráelo, ven guapa Ven, ven Ven Ven, tráelo Ven Laika, venga Laika, ven Venga, ven Muy bien Muy bien Oye, suéltalo Toma Mi Falta 12 Everyone A Volta Feliz Eu Desire Venga Vamos, venga Búscalo, guapa, venga Vamos Laika, laika Venga, búscalo, vamos Venga, muy bien Muy bien, guapa Suéltalo, suéltalo Muy bien Muy bien Venga, laika Búscalo, venga Venga Muy bien Venga, muy bien Venga, muy bien Venga, búscalo Vamos Venga Búscalo Vamos Venga Tráelo, guapa, ven Muy bien Ven Muy bien Venga, ya lo tengo yo Muy bien Muy bien Muy bien Ven, tráelo Ven, guapa Muy bien Muy bien La has visto muy rápido Venga, ya lo tengo Venga, ya lo tengo Venga, ya lo tengo Joder, como ha entrado este Lo escuchaba pitar Pero no lo veía Pero no lo veía Ya ha venido a ras de suelo Venga Venga Venga, búscalo ahí Venga Venga, búscalo Ven Ven Tráelo Suéltalo Muy bien Laica Muy bien Toma Suéltalo 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 ¡Venga! ¡Muy bien Laika! ¡Ven! ¡Tráelo! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jordi! ¡Venga! ¡Tráelo, que está aquí! ¡Venga! ¡Búscalo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Búscalo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Tráelo! ¡Muy bien! ¡Suéltalo! ¡Qué grande eres! ¡Búscalo! 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 Venga, que tiene que estar por aquí. Venga, búscalo. Vamos. Venga, vamos ahí con él. Venga. Muy bien, Michu. Muy bien, Michu. Ven. Dámelo. Ven. Ven. Suelta. Muy bien, Michu. El primero de la tarde. Venga. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, Michu. Vamos, Laika. Venga. Izquierda. Michu, por aquí. Michu, Laika. Vamos. Venga. Búscalo aquí. Venga. Vamos. Búscalo. Venga. Venga. Búscalo aquí. Vamos, Michu. Venga. Venga. Venga con él. Vamos. Venga, Michu. Venga, Laika. Venga. Muy bien, Michu. Tráelo, ven. Michu, ven. Tráelo. Tráelo, ven. Ságalo. Muy bien. Muy bien, mi bardilla. Muy bien. Muy bien. No, 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 no. Vámonos. Venga. Vamos. Venga, Michu. Vamos, Laika. No sé ni cómo he matado el pájaro de este macho. Venga. Búscalo, chispa. Venga, vamos. Venga. Está por aquí. Venga. Vamos. Laika, venga. Laika, búscalo aquí, venga. Búscalo, venga. Está ahí, está ahí, está ahí. Venga, que lo estoy viendo yo. Venga, Laika. Venga. Lo tienes al lado de la cabeza. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Laika. Muy bien. Muy bien. Vamos, venga. Venga, vamos. Está aquí al lado. Venga, Laika. Que hay que ir aquí. Laika. Laika, venga, búscalo. Vamos. Venga. Búscalo aquí dentro, venga. Vamos. Venga, chispa. Muy bien. Ven, chispa. Bien. Muy bien, chispa. Ven. Muy bien. Suéltalo. 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 Chispa. Hostia, sí que era, tío. Hostia, vaya, tío. Venga, vamos. Venga. Vamos. Venga, izquierda. Venga. Búscalo aquí. Venga, búscalo. Vamos. Venga. Vamos. Venga, búscalo ahí. Venga, Michu. Venga, Laika. Venga. Muy bien. Muy bien, Michu. Ven, ven. Que lo vais a destrozar, macho. Ven. Suéltalo, Michu. Suéltalo. Se había plantado y pensaba que era un pajarillo pequeño, pero era muy grande. Y cuando salió volando, resulta que era un zortal. Ahí está. venga Laika, traelo, venga muy bien Laika, que rápido has traído muy bien muy bien es esto Bueno compañeros, esta es la percha de esta tarde, 6 pajaritos y por la mañana 9 así que 15 pajaritos no está nada mal Gracias por ver el video